Hoy hablamos de Carmen Conde. Carmen Conde es una escritora perteneciente a la generación del 27. Fue pionera en muchos campos y siempre luchó por los derechos de la mujer. Quizá su mayor logro, aunque no el único, es el de ser la primera mujer en ocupar un asiento en la Real Academia Española. Concretamente, fue elegida para ocupar el sillón K en 1978. Cuando produció su discurso de ingreso, después de agradecer al resto de académicos el honor de ser elegida para este puesto, reivindicó la injusta discriminación literaria que sufría la mujer, puesto que anterior a ella otras mujeres se habían merecido ocupar un asiento en la Real Academia. Ha cultivado todos los géneros, destacan sus poemarios Ansia de Gracia, Mujer sin Edén y Mientras los hombres mueren. También escrito bajo los seudónimos de Magdalena Noguera y Florentina del Mar. Asimismo, ha ganado multitud de premios, como por ejemplo el Benito Pérez Galdós de Periodismo. Del mismo modo, ha recibido diferentes condecoraciones como hija predilecta de Murcia o el título de almirante del Estado de Nebraska. Por su parte, la editorial Torremozas, en reconocimiento a su trayectoria literaria, convoca un premio con su nombre dedicado a las mujeres. Participó en la puesta en marcha de la Primera Universidad Popular de Cartagena. Fundó, junto a su marido, el poeta Antonio Oliver, la revista Presencia. También gestionó la cesión del archivo de Rubén Darío al Ministerio de Educación Nacional. Además, antes de morir, dejó en su testamento la cesión de su obra y la de su marido al Ayuntamiento de Cartagena. Toda su vida ha estado vinculada a las letras. Una vez que se murió en 1996, su asiento fue ocupado por Ana María Matute, otra figura clave en las letras españolas. Adiós. 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 Adiós.